La experiencia previa a la selectividad era evidentemente de muchos nervios porque es una prueba y un momento muy importante, pero había estudiado bastante y yo consideraba que lo llevaba bien y bueno, para nada me esperaba tener esta nota, estoy muy contento con las calificaciones y evidentemente os animo a todos a estudiar y a esforzaros mucho y llevarlo todo el día para sacar la máxima nota y después de esto quería hacer la carrera de física en la Universidad de Barcelona. La selectividad es algo que viví con nervios, pero no tantos como yo creía porque luego al final cuando ibas allí veías el examen y eran cosas que habías preparado durante un mes anterior y durante todo bachillerato. Luego de la nota, pues a ver, yo sabía que me había ido más o menos bien, pero a lo mejor no esperaba tanta nota, así que luego cuando la vi encima estaba en Mallorca, o sea que me sorprendí, fue el doble de sorpresa, pero bueno, y luego yo en el futuro me gustaría hacer la carrera de ingeniería informática en la UPC que está en Barcelona. La verdad que no me esperaba para nada esta nota en la selectividad. Me estuve preparando sobre todo los dos años de bachillerato y el tiempo antes de la selectividad y para mí ha sido una grata experiencia, a pesar de los nervios y, bueno, los nervios de saber cómo me podían anudir los exámenes, me lo pasé bastante bien y, bueno, ahora me gustaría hacer filología clásica en la Universidad de Barcelona. Gracias.